Monterrey en la ida, ¿cómo les iba? Subió el telón en la final del fútbol mexicano. Así es, comenzaban ya los equipos a unirse y a comenzar a platicar lo que sería un gran duelo, un partido muy competido entre ambas escuadras que querían llevarse la victoria. Pero el primero en atacar fue Pachuca. Franco Jaren, esta jugada individual, se entra para Pizarro, pero se le escapa al juvenil de los Tuzos. Era la primera llamada de atención de Pachuca y Pizarro la dejaba ahí. Vamos entonces al minuto 14, tiro de esquina para Dorland Pabón, un centro al área para Edwin Cardona, remata de cabeza solo, pero era desviado. Y la volvemos a ver, el cobro del tiro de esquina y ni siquiera pasaba cerca de la portería. Urreza Vizcaya justamente con este tiro libre, pero de la pérdida Oscar Murillo se iba de largo y no lograba rematar a portería, era la segunda de Pachuca. Un minuto después, Dorland Pabón con el pase para Efraín Juárez, entra casi sin ángulo, pero Funes Mori no llegaba de cabeza. Recordemos que Monterrey no está con su mayor refuerzo, Carlos Sánchez, que está con la concentración de Uruguay. Al 27 llegaba Lozano, ¿para quién? Para Franco Jara, pero el encargado de dar un paradón verdaderamente era Jonathan Orozco, la salvó. Se comenzaba a gestar la figura de en el corte. Es sublime lo que ha hecho Orosco en esta liguilla. Vamos al minuto. Uy, 45, jugada por derecho de Murillo. Se lesiona el defensa. Pocos rojos en la selección de Colombia en Copa América Centenario. Aquí vemos la repetición de la jugada y hasta Cardona lo despidió, dándole ánimo. Franco Jara entra, manda un centro para Jonathan Urreta Vizcaya, pero Walter Ayovic le dice que no y logra salvar el balón. Estaba bueno el partido. 10 minutos más tarde, no pasaba nada, 0 por 0, no quería entrar el balón. Pizarro para García, se entra para... Uy, Urreta Vizcaya y ¿qué había ahí? Mano. ¡Mano! Más mano que la de Zamudio y no la canta. El árbitro, Efraín Juárez, se acaba con el hombro. Jugada polémica que no se marcó. Grosera la mano que realiza Efraín Juárez, pero después quería goles al 60. El cuti manda este centro y Franco Jara es el encargado de enviarla a la portería. Y ahí hay falta también de Jara precisamente sobre Urreta Vizcaya. Tampoco lo violó, el árbitro. Tampoco. Para mí, un poco más gola. Golazo. El de Pachuca. Vamos entonces al 93. Monterrey quería el suyo, pero había Pachuca, lo que era el que estaba marcando el partido. Y nuevamente, Jonathan Orozco haciéndose figura. Se entra para Nahuel Panjara y Orozco milagrosamente salvando la portería. Con ese gol, con ese gol, Pachuca ya hubiera estado prácticamente con el título en la mano. Escuchemos al turco Bojamed, ¿qué tiene que decir de su equipo tras su actuación el día de hoy?